Te voy a explicar en menos de tres minutos cómo beneficiarte del pérdida del agua. El agua es un recurso esencial no sólo porque es fundamental para la vida, sino porque sin ella se paralizaría la economía. Es necesaria para cualquier proceso productivo y, por tanto, es un ingrediente estratégico para el desarrollo de las sociedades. Desgraciadamente, el cambio climático agudiza la escasez hídrica y provoca inundaciones repentinas, lo que, sumado a los efectos de la contaminación del agua, hace que la situación sea realmente crítica. En este contexto, el Ministerio ha impulsado el PERTE, que es un programa específico de recuperación y transformación económica, asociado al ciclo integral del agua. El PERTE pretende modernizar el sector basándose en la innovación y utilizando la digitalización para conseguir la máxima eficiencia. Para ello, movilizará inversiones superiores a 3.000 millones de euros en formato de colaboración público-privada. Bien, ¿y qué deben hacer las empresas que vayan a presentar proyectos al PERTE? Bueno, pues para beneficiarse de estas ayudas, los proyectos deben contribuir a dar respuesta a los cuatro objetivos, que son mejorar el conocimiento de los usos del agua, transparencia en la gestión, contribuir con los objetivos medioambientales y generar empleo cualificado. Por si fuera poco, también deben asegurar un tanto por ciento de ahorro energético y control de fugas, y ejecutar los proyectos en un tiempo récord. Es un reto tremendo, pero nosotros podemos ayudaros a afrontarlo con nuestra tecnología. Schneider Electric es una empresa tecnológica que desarrolla soluciones digitales en el ámbito de la gestión energética y la automatización industrial para que nuestros clientes gestionen sus recursos de una manera más eficiente. Nuestro día a día consiste en acompañar a las empresas del agua en su camino hacia la transformación digital y la transición energética, y esta labor está totalmente alineada con el PERTE. Por tanto, hemos concentrado todo nuestro conocimiento, innovación y tecnología, con instrumentación, equipos conectados, software, servicios, en una herramienta que os va a permitir avanzar hacia la transformación digital, sea cual sea el punto en el que os encontréis. Se llama EcoStruxure for Water. EcoStruxure for Water es una plataforma digital basada en el Internet de las cosas, sobre la que desarrollamos arquitecturas integrales que permiten extraer el máximo valor de los datos. Las probamos y validamos para que puedan ser implantadas por multitud de partners que terminarán de adaptarla a las necesidades específicas de cada proyecto. Esta asociación entre tecnología y partners permite ahorrar hasta un 30% del coste energético, mejorar hasta un 25% la eficiencia operacional y reducir hasta un 20% el coste total de propiedad. Es una plataforma con la que ya tenemos experiencia en el sector del agua y también en otros sectores y, por supuesto, la hemos aplicado en nuestras propias instalaciones y centros productivos por todo el mundo, lo que nos ha llevado a ser reconocidos internacionalmente por nuestro compromiso con la digitalización y la sostenibilidad.